Luzu contra Lolito es un putadón de combate, ¿por qué? Yo lo estuve hablando con Luzu después, en la fiesta de después, tío, y joder, tío, qué putada el pobre Luzu, tío, qué putada el pobre Luzu que haya estado jodido, porque se ha tenido que esforzar una barbaridad, me dijo que entrenó una puta locura y que se lo tomó muy en serio, muy muy en serio, y que el haber, me dijo que ya tenía la molestia desde hacía tiempo. Pero que le daba igual, que iba a salir a luchar, ¿sabes? O sea, y que de hecho la última semana creo recordar que me dijo que entrenó muy suave, porque no podía entrenar mucho o el gemelo le partía, y que quería estar bien para el evento. Entonces que, es que tenía una lesión, tío, tenía una lesión, tío. Ibai literalmente en la vida, Ibai literalmente en la vida es esto, esto es Ibai en la vida. Hostias. Dice Rubius que eso de ahora es un resumen de lo que pasará en la pelea, claro, si es un show sí que lo hacen, eso sí, pero una pelea en serio y tal, no, no, ni de coña, Rubius no lo aceptaría, bueno, ni Rubius ni... De los streamers top, prácticamente nadie lo haría. Pero porque, es que requiere mucho esfuerzo, tío, eso lo acabo de decir. Es que, muchas horas, muchas horas. Vosotros sabéis... ¿Qué pasó, gente? ¿La gente que está aquí? No sé, no sé si lo saben, no lo tienen claro, ¿no? Yo creo que no. ¿Sabéis lo que pasó, sí o no? Don Ibai Llanos, fumador de mierda del bosquimano. ¿Sabes lo que siempre quería hacer? Eh, un aplausómetro. Eh, mira, les gusta, les gusta, si es que os conozco, si es que os conozco. Es que, ese capo se la regaló Elviza. ¿Ese capo se la regaló Elviza? Sí, supongo que sí, ¿no? Ah, presentación entra... Ah, es verdad, que entró el viejo cachondo, es cierto. Están como locos, y no me extraña, Raúl, porque te dejas ver muy poquito en los eventos, por fin has venido, estamos muy contentos de tenerte por aquí, ¿cómo lo estás pasando? Pues muy bien, la verdad, eh, muy contento de que, de que este evento sea en Badalona, que Badalona es mi tierra. Y nada, me lo estoy pasando muy bien, he conocido a mucha gente, pues que no conocía, la verdad, en persona, como a ti, por ejemplo. Y muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien, muy contento. Oye, Auron, nuestras porras han ido regu. ¿Tú hiciste porra en Twitter? Eh, no. Pero y la porra ment... Sé sincero, mojate, la porra mental, ¿has acertado o no hasta ahora? Me ha fallado Momo. Sí. Sí, de momento he acertado todo, menos Momo. Yo pensaba que Momo iba a matar a Virus, eh. Pero poco ha faltado, eh. Sí, 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 sí. La he hecho muy bien los dos. La he hecho muy bien los dos. Auron, ya que estamos aquí contigo, voy a estirar un poco más el chicle. Has venido aquí, a la velada. Te vas a pelear el año que viene. Qué bien botados los planos y tal. Eh... Espera. El Auron no sale de casa, va a salir todos los días al gimnasio para ir a zurrarse con la... Sí, hombre, sí. No tiene otra cosa que hacer. Con siete millones y medio de euros en el banco, se acaba de comprar un pedazo de choza en Andorra, que tiene el set up montado y solamente la habitación de donde tiene el set up montado. Igual tiene ochenta metros cuadrados, con una tele, con un sofá, con un no sé qué. Va, va, se va a poner a, se va a poner a, 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 a entrenar MMA, claro que sí, a entrenar boxeos. Sí, hombre, sí. No tiene otra cosa que hacer. Espérate. ¡Gente! Vamos a preguntar a la gente. ¿Queréis que Auron se pelee el año que viene? El Auron diciendo, sí, sí. Para nada te puedo hacer un compromiso ahora mismo, eh. Ahora voy, eh. Sí, sí. Pero me habéis visto si soy muy pequeño, coño. Es que no, que es que llevamos, llevamos quince centímetros de tacones. ¿Con quién me voy a pegar yo? ¿Con Juan Guarnizo o con ocho? Yo voy a aprovechar y no le voy a preguntar por la de ahora, por si luego se va por ahí. Quiero, quiero la porra de las dos siguientes. Quiero las dos siguientes. O sea, quiero esta y la última. Quiero saberlo. Bueno, quiero añadir, ahora va, Lolito y Luzu. Es un combate que yo provoqué un poco. Un poco, bastante, eh. Las cosas como son. Todo esto nació en Karmaland. Me puse nervioso a la hora de votar. Luzu no se llevó la alcaldía, se la llevó Lolito. Y desde entonces hay ahí un enfrentamiento que hoy por fin vamos a ver el final. A ver qué pasa, ¿no? Está muy guapo ese lore, ¿eh? Ese lore está muy guapo. Y que gane, pues, el mejor, ¿no? Venga, pero mojate, macho. Mojate un poquito. Es que es complicado. Ya me mojé una vez y he recibido insultos durante tres años. Bueno, a ver, los traumitas de Twitter son duros, ¿no? ¿El corazón está con uno y la cabeza con otro o qué? A ver, yo diría que Luzu está más preparado, pero... Pero Lolito es de barrio. Con lo cual puede dar mucha guerra también, ¿eh? Cuidado, puede estar ahí la cosa, pero a ver qué pasa. Estoy bastante de acuerdo. Muchísimas gracias, Auro, de verdad, por estar aquí con nosotras. Te dejamos que insultes la pelota. Gracias, 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 gracias. ¡Vamos, vamos! Físicamente estaba espectacular, ¿eh? Luzu ha pegado un cambio, no, todos han pegado un cambio. Ha sido el mayor cambio de los... De todos los combates. Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. O sea, el mayor cambio de todos ha sido el de Lolito y Luzu. O sea, sobre todo el de Lolito, claro. Yo estoy bebiendo miel a muerte, cabrón. Para tener la voz bien, que si no me muero, hijo de puta. Así es el mayor cambio, ¿no? Yo creo que sí. Y ahora, enfrentándose a la furia de un padre. Desde el sur, por favor, que suba al cuadrilátero, Lolito. Ya te por aquí. Mira qué cambio ha hecho Lolito, ¿eh? Mira qué cambio ha hecho Lolito, tú. Ay, me había olvidado de permabanear a este. Pum, permabane. Ahí está. No me quería olvidar. Ya he podido ver el suficiente de chat. Ahí está. Luzu, esquina azul, con el entrenador. Miguel y Jorge Estrella, diestro, unos 75, 36 años. Pantalón negro, localidad Los Ángeles. Padre de Oli. Contra Lolito, esquina roja. Con Sandor Martín y Leopoldo Bonavilla, entrenando diestro, unos 71. Pantalón negro y rojo, localidad Málaga. Hostias. 1,74 de altura. Esa diferencia es notable, ¿eh? Ahí está la alcaldía de Karmaland in real life. Toma las gafas de realidad virtual por donde me las paso. Lo hacemos de verdad, Reben. La alcaldía de Karmaland in real life. Este combate no tiene ningún tipo de sentido. ¿Quién en la vida se esperaría ver algún día encima de un ring a Luzu a punto de pelear contra Lolito? No sé, Ibai. Barbaridad, ¿eh? No sé qué estamos a punto de vivir, pero tengo muchas ganas, Albert. Sí, yo quiero centrarme en la diferencia de peso. 81 kilos con 6 dio Lolito ayer, 73 Luzu. Es una diferencia importante. Es verdad que Luzu es alguien que está más acostumbrado a practicar deporte, es verdad que muchos le dan como favorito, pero si sale a atropellar, si sale a hacer daño a Lolito, podría acabar en el primer asalto. Si la cosa se alarga, voy más con Luzu. Físicamente, Luzu está más preparado, está más fibrado, pero claro, Lolito tiene una ventaja de peso que da igual si es músculo o es grasa, a la hora de impactar, aumenta el daño. Por cierto, dato totalmente que no sé a qué viene. Ha venido Skrillex a ver la velada, tú. Ah, bueno. Se ha sacado una foto con él. Lo he visto antes, creo que era amigo de Bizarrap. ¡Era yo! ¡¿Qué?! A lo mejor viene también, no sé, eh… Madonna. Madonna, por ejemplo. Bueno, amigos, cuarto combate de la noche, Lolito contra Luzu. ¡Qué pedazo de combate después! Actuará también Bizarrap y vendrá en la pelea entre Mr. Jägger y David Bustamante. Albert, ¿quién crees que va a ganar este combate? ¿El que viene ahora? Sí. ¡Uf! ¡Qué difícil! Yo creo, insisto, Luzu, si esto llega al final, si Lolito puede acabar con el primero, es la única opción que le doy. Yo también. Esa era mi predicción. Si el combate acababa, debería ganar Lolito. Debería ganar Luzu. Si el combate acababa pronto, por corte, era Lolito. Debería mantener la distancia. Lolito va a querer llevar la pelea al barro, como ha hecho Momo, y si Luzu consigue mantenerla, podrá llevarla. Debo decir que sus entrenadores me han dicho que Lolito va a sorprender al mundo con su técnica. Más técnica de lo que la gente piensa. Pues ahí está, Salvador, que está dando las últimas indicaciones para empezar este cuarto y penúltimo combate de la velada del año 2, ahora mismo, hora exacta. 9 y 41 de la noche, amigos y amigas. Qué espectáculo. Estamos viviendo aquí en el Pabellón Olympic de Badalona. Ya empezó, eh. Vamos allá. Ahí nos damos la vuelta. Mira, 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 mira. Madre mía, cómo empieza. Mira, 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 mira cómo nos damos la vuelta. ¡Ponlo ya, que se acaba! Está pegando. Mira, mira, mira. Está pegando ya. Te lo he dicho, te lo he dicho. Va a salir Lolito con todo, eh. Va a salir Lolito a atropellar. Acaba de empezar el combate, Lolito que sale fuerte. Luzu también responde. Qué barbaridad el combate. Este rever ahora también es el que estamos teniendo. Lolito está haciendo la de Momo. Está yendo a Boleones. Quiere darle un golpe que lo deje tonto. Y Luzo, en cambio, quiere mantener la distancia. Vamos a ver si consigue Luzo mantener este nivel de intensidad, porque no es fácil. Cansa mucho el boxeo. Me gusta mucho cómo boxea Luzo, eh. Cómo se mueve, cómo ha esquivado. Yo no lo había podido ver todavía y tengo la sensación de que, como nos decían, va a sorprender bastante. Mira cómo tira a la derecha, impresionante. Muy bien, Luzo esquivando, bien cubriéndose. Vamos a ver qué bien le ha contestado. Cuidado con la garra. Aquí, malagueña, le dice que por encima. Por encima de la cintura, Albert. Eso es. Hay que tener cuidado con los golpes bajos, que aunque llevan protección, pueden llegar a hacer muchísimo daño en esa zona. La zona delicada, Reme. Sí, sí, sí. Una zona que… Sabemos que duele. Lolito está yendo con mucha intensidad, pero hay que recordar que son nueve minutos de combate. Y que si esto se alarga, Luzu debería estar más en forma física. Buen gancho. Buen gancho. Cómo le ha metido el Aper, por dentro de la guardia. Entrado perfecto al mentón. Muy bien. De nuevo, Lolito, ¿eh? ¡Oh, yo, 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 yo! Tropezón. Tropezón. Se levanta. Oye, muy bien, Lolito, de momento. Yo creo que ahí estaba ya jodido del gemelo, ¿eh? Luzu. Aquí ya estaba jodido del gemelo. Seguramente la caída haya sido en parte por eso. La guardia ha entrado perfecto al mentón. Muy bien. De nuevo, Lolito. Buen gancho. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Tropezón! ¡Tropezón! Ahí seguramente… Oye, muy bien, Lolito. Muy bien. Le ha dado el tirón ya de… Está saliendo muy potente. Ha perdido, Albert, 21 kilos. Es una barbaridad. En cuatro meses. Y demuestra las ganas, el esfuerzo, pero más allá del físico mejorado… Mira, este gesto, ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué haces ese gesto? Porque tienes el músculo con dolor. El esfuerzo, pero más allá… Este gesto de pierna, mira. Se ve. Más allá del físico mejorado, os lo he dicho. Mira, ya ha agachado el esfuerzo, pero más allá del… Ese. Ese gesto de rodilla solo lo haces si tienes mal la pierna. Eso es típico de los que hemos entrenado, de fútbol y de tal. Entonces, esos movimientos cuando notas que hay algo mal en tu pierna. Es así, en plan, a ver si se te recoloca el músculo, a ver si tal. Es porque tienes un dolor, ¿sabes? O sea, eso es muy común. En el fútbol pasa mucho, joder, porque las piernas se desgastan mucho y haces mucho sobresfuerzo. En el Sala, yo jugaba mucho Sala y las piernas se te… Los gemelos se te pueden subir, se te pueden poner malos, se te desposicionan o… Simplemente se te rasgan un poquito y te duele, ¿sabes? O sea, ahí… Y haces esos gestos que es como que te hacen, pues, acomodar un poco la pierna con dolor. Una pierna que tiene dolor. Sigo mejorado, os lo he dicho. Seguramente ya ha agachado el estar, qué técnica tienes, cómo tira la derecha, cómo tira los golpes por arriba, por abajo. Ya, mírale, mírale lo pasivo que está y los gestos faciales que hace. Está jodido. Ahí Luzu ya partió. Seguramente, técnicamente, de momento, el que más me está gustando. No ves, está pegando sin fuerza, os dais cuenta. Ya no tiene energía, ya quemó. Ya quemó Luzu ahí. Uy, 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 esos golpes tienen peligro. Los golpes tienen peligro, lo tienen contra las cuerdas. Aquí, wow. Es demasiado importante el buen juego de piernas. Luzu tiene algún problema, ¿eh? Sí, está en Badalona, breve. Luzu tiene algún problema. Luzu tiene algún problema en la pierna, yo creo. Yo creo que en la pierna. Me ha dado la sensación. Luzu se ha hecho daño. Sí. De momento camina con normalidad. A ver, a ver. De momento camina con normalidad. Tuvo una pequeña lesión estas últimas semanas. Estuvimos hablando con él, dijo que no había ningún tipo de problema. Pero cuidado, que con la tensión del combate no se haya resentido. Está viendo Loluto de momento rival más que digno, ¿eh? Cómo entra con el jab. Lolito lo está haciendo muy bien con el jab. Consigue. Uno, uno. Repite el jab y le consigue llegar a Luzu. Qué bien, ¿eh? Vamos a ver. Fantástico, Lolito. De momento, Luzu tiene que intentar ser un poquito más agresivo, meterle el miedo en el cuerpo, aunque también sabe que esto es una carrera de resistencia. Y confía en que Lolito seguramente vaya perdiendo gas. Te parece absolutamente surrealista que se está dando este combate, Reven. Yo siento ahora mismo que estoy soñando y que me va a sonar la alarma y va a haber un nuevo capítulo de CanEgro en YouTube. Suena la campana, acaba el primer asalto. Está fuera, Luzu. ¿Quién crees que se lo ha llevado? Para mí, claramente, Lolito, el primero. Es decir, ha dominado en la corta, ha dominado en la larga, ha metido los golpes más fuertes. Ha habido un momento que con ese doble jab hemos tenido entre el tropezón y la cuenta, ha sido más tropezón, pero este primero se lo tiene que llevar, Lolito, sin lugar a dudas. Qué imagen de Luzu saliendo. Luzu, con la repetición en un poquito de slow motion. Sandor Martín, que le está dando algún tipo de indicación. También a Lolito le está preparando, ni más ni menos que el campeón de Europa y campeón de España con un 39-2 en la actualidad. Un hombre que preparó también a Spursito, que ha ganado también a Reven el año pasado y que ahora lo está haciendo con Lolito, que ha venido en muy buena forma. Han ganado los dos pujles, eh. Creo que Luzu lo puede hacer muy bien en el segundo asalto. Creo que Luzu ahora va a tener mucho que demostrar porque Lolito ha salido muy intenso y yo creo que se ha podido vaciar una gran parte del subidón de gasolina. Vamos a ver cómo gestiona los próximos seis minutos. Vamos a ver. Poner la sensación que a largo plazo tiene más gasolina Luzu, ¿verdad? Sí, creo que sí. Eso es lo que tiene que demostrar Lolito, ¿no? Tiene que demostrarle al mundo que tiene cardio para aguantar tres asaltos, nueve minutos a ese ritmo. Si los aguanta, va a ganar seguro, pero si cae en picado la cosa cambia. Cuidado, porque está Luzu todavía. Creo que no se ha levantado. Algo pasa, ¿eh? Le falla algo en la pierna, yo creo. Sí, sí, sí. Luzu no se ha levantado. Ahora sí. Va, va, va. Ahora sí, claro. A mí es lo que me dijo Luzu. Me dijo Ibai, me he duela lo que me duela. Ya cuando me suba, de ahí no me baja nadie. Sí, hombre, ahora. Cuidado. Sería muy raro. Uy, 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 uy. Buen problema, lo vuelven a sentar. No me gusta, ¿eh? No me gusta. Tiene que ser un problema en la rodilla. Sí. No me gusta. Tal vez en el momento de la caída haya pisado mal y se haya lesionado la rodilla derecha. Sería una lástima. ¡Qué putada, tío! La verdad es que promete mucho, pero por supuesto por Luzu, claro. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Luzu. Tenía tocada esa zona ya, Reven, de los entrenamientos. Era ahí donde tenía la adición. Sí, sí, sí. Lo tenía ya tocado. Estaba bien estos últimos días, pero es que se ha caído. Aquí la gente animando a Luzu, todo el estadio coreando su nombre. Lo que pasa es que boxear con una pierna mala es muy difícil. El apoyo está ahí, el dolor es constante. Muchas veces se ha dicho, las piernas son lo más importante en el boxeo, más a veces incluso que los brazos. Sin duda. Se pega con los puños, se lo hace con las piernas, ¿no? Yo no sé si va a poder seguir, ¿eh? Vamos a ver. Yo no sé si va a poder seguir. Están chequeando los médicos, a ver si tenemos... Ahora lo sabremos. Se acabó. Se acabó el combate, yo creo. Se ha lesionado Luzu. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tantos meses de trabajo, no me lo puedo creer. ¡Qué lástima! No me lo puedo creer. ¡Qué lástima! Sobre todo para Luzu. También para Lolito, incluso. Para ambos. Para los dos. Ambos. Llevan meses preparándose para este momento. Nadie quiere perdérselo. Estaba siendo una pelea muy técnica, yo creo que también bonita. No tan agresiva como las otras, pero sí divertida de ver. ¡Ay! Y esa lesión lo para todo. Qué pena, sobre todo, Albert, por todo el trabajo que han hecho. Evidentemente, si estás lesionado, pues no puedes pelear. Imagínate. Imagínate el dolor que tiene que tener Luzu para no pelear. O sea, tiene que tener un dolor tremendo. Alguien que está ya con su vida en Estados Unidos, que decide emprender este camino, este viaje que se ha dejado. Yo creo que el alma, ¿no? Pero a veces las lesiones siempre se dicen que sea un tópico, y es la realidad. Es la cara más dura del deporte. Esto es deporte, pero con una pierna mal, con una rodilla mal, no se puede boxear. Es imposible. Bueno, un aplauso para Luzu, que tiene que estar reventado. Ha cambiado toda su vida estos meses para finalmente no poder pelear. El primer asalto lo había ganado Lolito. No ha podido continuar en el segundo. Qué barbaridad. Qué mala suerte. Pero, amigos, así está. Durísimo, chicos. Durísimo. Durísimo, durísimo, durísimo. Vaya puta. Es que me da hasta pena verlo, la verdad, porque me... Me... Me entristece mucho ver a tal. Lolito celebrando es este. Ya, 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 ya. ¡Hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Tío, Lolito no partió. Es lo que hay. ¿Qué queréis? Que no celebre, cabrones. ¿Qué queréis? Que no celebre. Es que... ¿Qué le va a hacer? Claro que lo tiene que celebrar, joder. Es que, ¿qué le va a hacer? Él ha entrenado cuatro putos meses, tío. Y se ha dejado la puta vida. Luzu ha partido y él lo tiene que celebrar. Yo qué sé, tío. O sea, ¿qué va? ¿No estar feliz? O sea, es que es una putada, tío. Es una putada. Pero claro, tío. Es... Es lo que hay, joder. Ganó el round. ¿Por qué? Porque partió Luzu. Bueno, si no hubiese partido, a lo mejor no lo hubiese ganado. O a lo mejor sí también. No lo sabremos. Pero la realidad es que el pobre Luzu, pues, partió. Tenía el gemelo jodido y... Y es lo que hay. O sea... Es lo que hay, chicos. O sea... Es lo que hay. Victoria sin kills. Solo construyendo. Ha dejado toda su vida en Estados Unidos para venir a España a prepararse para este evento. Y ahora mismo llega el día del combate y tienes que parar porque tienes una lesión justo en el momento del combate. Mucho amor para él porque desde luego tiene que ser un momento difícil para él. A ver, tiene que tener un dolor al verte... Ah, claro. O sea, tiene que tener un dolor a un nivel de decir es que no puedo. Pensad una cosa. Esto también Reven lo sabrá. En caliente el dolor se nota muchísimo menos. O sea, lo que le tiene que doler para ser en caliente ver que no es capaz de caminar ver que no es capaz de continuar es imposible. Está clarísimo por la cara de decepción. Me recuerda un poco, tío, al día mío en los karts, tío. Cuando me pegué la puta hostia, tío. Me sentí un poco así, tío, también. Lo que pasa es que yo no me tuve que preparar. Es lo bueno. Tú imagínate que te preparas cuatro meses y no puedes ir a los karts. Pero no. Yo fui allí y me pegué una hostia. Bueno, me jodí la mano y me jodió ver a mis colegas jugando y divirtiéndose y yo, pues bueno, lo tuve que ver desde la canada. ¿Qué le voy a hacer? Pero claro, yo no me tuve que preparar cuatro meses. El problema es la preparación. El hecho de no poder tal, bueno, es una putada, pero tampoco es para tanto. Pero coño, si le tienes que meter cuatro meses sí es para tanto. Si le tienes que meter cuatro meses de entrenamiento sí que es para tanto. Hostia, a mí me jodió que flipas no poder tal. Y encima no viste ir la hostia, que eso sí que me jodió. Si hubieseis visto la hostia por lo menos se hubiesen hecho memes y hubiese sido risas. Pero no se vio porque fue en los entrenamientos, tío. Entonces, joder, fue una mierda. Que no se puede. Si tú no puedes apoyar la pierna, es que no puedes boxear. ¿Qué ha subido, Adelik? A ver, grande Lolito. ¿Cómo lo están pasando esta noche? ¿Cómo está mi gente en Barcelona, en España? ¿Vas a una mano arriba? Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó. En Nani, Nani y mi equipo se lo campeó adentro de mi party fuera... ¿Cómo lo están pasando esta noche? Esa story de Lolito, te juro por Dios que no veas qué risa me pegué cuando la vi, tío. ¡Hostias! Es que es la hostia esa. Esa story de Lolito es buenísima, tío. Es buenísima, 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 tú. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, tíos? No, pero ¿cómo se lo va a inventar, tíos? Estáis fumándoos un porro. Nadie en su sano juicio se inventa esto. Nadie. Es imposible. No te lo inventas. No te lo inventas. O sea, no te pasas cuatro meses entrenando para esto. Imposible. O sea, imposible. O sea, imposible. O sea, nadie se inventaría esto. Es absolutamente imposible. Lolito tenía que estar jodidísimo. Nadie se inventaría esto. Nadie. O sea, tienes que ser imbécil si piensas eso. Nada, ni más ni menos. Iván González, ¿qué es esto? Espera que no me da tiempo a clicarlo. Va muy rápido el chat. Un momento, ahí está. Ah, vale. Este es el del otro, chaval. No, no lo quiero ver. No le quiero dar visibilidad a este tío. Sí, y sobre todo porque te da tanto dolor que dices que me va a reventar. O sea, no estoy bien, ¿no? Claro, claro. Yo creo que hay que aplaudirle igual. Lo ha dejado todo. Estoy convencido que ha boxeado más de un minuto y medio con ese dolor. Os he dicho, ha hecho un gesto raro en la pierna y ahí ya me he dado cuenta que le pasaba algo y bravo por intentarlo. Yo creo que incluso los médicos son los que le desaconsejan. El valor del guerrero, del boxeador, siempre como Luzu, es continuar, pero no puede ser. Si te das cuenta, Albert, Luzu ni se ha quejado. Es decir, creo que ha sido su decisión. Claro. Entonces, ya no es lo que te diga un médico que también... Consensuada. Consensuada, el médico le dice oye, con eso no... No, 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 no. Obviamente ha sido decisión de Luzu de puta calle, cabrón. Bueno, hay algo más que ver aquí. Quiero ver lo que dice Luzu. Así puedo darle el micrófono a Luzu. Gracias, Cris. Bueno, primero siento no haber podido terminar el combate. Os aseguro a todos los que estáis aquí y los que están en casa, que es lo que más he deseado en los últimos cuatro meses. Nos hemos mudado aquí, he estado trabajando muchísimo todos los días para poder venir y disfrutar del día de hoy, que disfrutéis todos. Y hace exactamente dos semanas tuvo una rotura de fibras en el gemelo. Descansamos, nos dimos las gracias porque había ocurrido dos semanas antes de la pelea y no la semana de la pelea. Obviamente no dijimos nada porque no queríamos perjudicar el hecho de que se produjera la pelea si podíamos llegar. Y yo creo que ha sido a 20 segundos de empezar, no estoy seguro. En un gesto, cuando nos estábamos moviendo Lolito y yo, no sé si se verá en la repetición mi cara, pero he sabido lo que había pasado al momento. He pedido que pudiera continuar la pelea, pero honestamente no es lo mejor. Me han dicho que si continuábamos probablemente me tenía que ir a operar si se rompía el músculo. con mucha pena. Putadón. No, es que no, no merece la pena porque encima al final al ver, pierdes igual. Es que vas a perder igual. Ha tenido que terminar así, la que para mí también va a ser una de las peleas más guays de la noche. Quiero dar enhorabuena a Lolito porque a pesar de que no hemos hablado mucho durante estos meses, yo sé lo importante que esto era para él también, el cambio que ha dado y lo bien que estaba saliendo todo aquí hasta que ha tenido que parar. Así que enhorabuena, campeón. Pasa que a Lolito también le ha tenido que joder de que flipas, tío, el no poder haber combatido contra un rival que estuviese en plenas facultades. Ha tenido que ser una putada porque se ha preparado también cuatro meses y no ha podido performar lo que le gustaría y llevarse unas hostias o darlas porque ha habido poco combate porque Luzo ha tenido que jugar muy pasivo y no ha habido combate como les hubiese gustado a los dos. Es que es una putada para los dos realmente, sobre todo para Luzu obviamente, pero es una putada para los dos. Qué flipas, es un putadón, tío. Porque Lolito también tiene que estar, joder, vale, me he llevado una victoria pero qué victoria, ¿sabes? Me he llevado la victoria porque el otro ha partido, ¿sabes? Es en plan, pues vaya putada, tío, con las ganas que tenía de zurrarme con alguien y todo el puto trabajo, tío, pues joder. Es una putada. Ojalá tengan la revancha, ojalá tengan la revancha y puedan volver a disputarla. Ojalá sí, o sea, si los dos quieren, después del tute, si lo han disfrutado y se lo han pasado bien y si lo quieren volver a vivir, que no lo sé, me alegrares por ellos. Lolo. A ver qué dice Lolito. ¿Qué ha pasado? Otro que no nos has dejado ver nada prácticamente, hago una fotito, hago un vídeo últimamente sobre cómo estabas entrenando. Espectacular. Estos meses para ti, el cambio de vida, todo, y ahora estás aquí, con el cinturón de campeón. Sí, estoy muy orgulloso de estar aquí con el cinturón de campeón, pero sinceramente es una pena que el combate haya sido así. Luzu lo estaba haciendo genial y sé que hubiese sido un combate a tres rounds espectacular. O sea que, desde aquí pido un aplauso bien fuerte para Luzu porque para mí también es un ganador esta noche. ¡Luzu, Luzu, Luzu, Luzu! Creo que te han quitado el micro, Jen. Bueno, pues el año que viene, no sé, ¿qué dice el jefe? ¿Repetimos esto? ¿Qué, jefe? Sí, ¿no? Ojo, eh. Ojo. Qué puto idiota. Qué puto idiota. No le estamos viendo la cara, pero me la puedo imaginar, la que está poniendo, la verdad. Hombre, si ellos quieren por mí, sí, la verdad. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que aquí no nos llega. Si ellos quieren, sí. Si ellos quieren, sí. La pregunta es, la pregunta es, ¿queréis? Igual les estamos poniendo en un compromiso aquí, eh. Que me den tiempo de descanso, por favor, que lo necesito. Pero sí, ¿por qué no? Todo se les puede hablar. Nos vamos a tomar unas copas esta noche y lo hablamos. Me parece correctísimo. Buena decisión. Por supuesto, te cedo el micro, que no se lo diga nadie, me lo ha quitado de su poco, Luzu, para ti, para que digas lo que quieras. Antes de nada, de despedirme y todo eso, perdonar a todos los que me seguís, que he estado desaparecidos. Voy a pillar el hasteja de gordo de mierda. ¡Calla, calla, calla! Muy en serio. Gracias a todos los que me habéis apoyado y todos los que disfrutáis de esta velada y todo eso. Y, decirle a Ibai, que yo hago una revancha si le da una oportunidad a mi entrenador, Sandor Martín, de que pelee también esa noche, porque sería un espectáculo brutal verlo y a mí me haría mucha ilusión y creo que sería espectacular para el boxeo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.